En esta ocasión, en su tinta, Abdón Uvidia. Creo que quien se aficiona a escribir es porque antes ya tuvo la gana de leer, al menos. Yo recuerdo mi infancia con mi madre, mis tías, mi abuela, mi tía abuela, que cuando los hombres de la casa se iban a sus trabajos, me leían interminables novelas de mosqueteros. Y cada vez que escribo o que leo, creo escuchar ya en el fondo de los años y de la conciencia esas voces queridas que me inculcaron un hábito que no he dejado nunca. Sí, recuerdo que empecé a escribir poesía. En este caso, en el caso de la literatura, todas las preguntas ya han sido hechas. Y hay una respuesta de William Faulkner sobre el tema de qué género es el que a uno le conviene. Y él dice, todos empezamos por escribir poesía. Como no podemos, nos pasamos al cuento. Y como no podemos, terminamos haciendo novelas. Y creo que uno puede ver que, con grandes excepciones, Víctor Rubo, entre ellas, uno no puede encontrar grandes poetas que hayan hecho grandes novelas. Ni grandes novelistas que hayan escrito grandes poemas. Como que cada quien tiene ya biológicamente inscrito y predicho su destino. Bueno, así empecé y me di cuenta que para la poesía, pues simplemente no tenía posibilidades. No tenía posibilidades, no tenía esa cabeza puramente asociativa. Quería más bien explicar cosas, quería referirlas, quería contarlas. Y así terminé escribiendo cuentos y novelas. No creo en la literatura light, no creo en los bestsellers, no creo en los libros olvidados. Creo que un libro nació para quedarse. Y si esa es mi creencia, trato de que esos libros permanezcan, perduren. He tenido alguna fortuna con ellos, todavía no se me mueren los libros. Es un patrimonio de los escritores buscar las cosas que no se entienden. Y tratar de explicarlas. He optado por una literatura más o menos racionalista. Y yo pienso que las mejores páginas de la literatura universal han tenido el propósito de explicar lo inexplicable. En cada hombre hay un santo y un criminal. Yo por eso siempre reafirmo la idea del bien y del mal como referentes supremos. Y entonces creo que la literatura sirve para mostrar esos otros caminos que posiblemente solo ocasionen desdicha o dolor. Y creo que esa ha sido una manera de construir los personajes. Cuando me he utilizado yo mismo como referente. No siempre ha sido así. O sea, voy a inventarme un personaje que haga todo lo que yo no haría, por ejemplo. Pero que más o menos viva una vida como la que pude haber vivido yo. Están a veces arrebatados por sueños locos. En Ciudad Invierno hay un personaje que en el fondo está hecho de Quito, está hecho de la ciudad. Pero cuando, por distintas circunstancias, entre esas del cambio petrolero de la ciudad, el hombre tiene que emigrar, tiene toda la conciencia de que muere como el que ha sido. Como el que ha sido, como una vida, vamos a decirle, fracasada. Y se va y vivirá otra vida en la que él ya no será como el que fue. Por ejemplo, hay en la madriguera un pintor que ya no quiere pintar porque ya simplemente no tiene mucho que decir. Lo ha intentado todo. Ha querido ser buena persona. En un momento dice, 50 años he vivido tratando de ser una buena persona. Basta, se acabó. Ahora empieza otra historia. Me empieza lo que él llama la opción por el mal. Digo, no creo que haya habido una universidad que pueda enseñar académicamente literatura. La literatura es una opción de vida. Eso nace de la vida. Y creo que, si bien es cierto que ha habido grandes académicos que han escrito grandes libros, grandes novelas, tal vez ha habido más de los otros que se han formado en la escuela de la vida. Y yo creo que, en el fondo, más allá de la literatura que practique, siempre habrá esa gran nostalgia por lo no vivido, por lo que se pudo vivir más, por todo aquello que es excesivo en el mundo y que se nos escapa siempre. Yo creo que un poco ahí está mi ansiedad, mi permanente desazón. Más bien he hecho una vida ligada a los libros. O sea, no solo soy escritor, soy editor. Quiere decir que los libros los compro y los vendo, los leo y los escribo, los corrijo y los comento. No me imagino la vida sin los libros. Para mí eso ha sido una fortuna. Y cuando me vienen y me dicen, el libro va a desaparecer, yo simplemente me río. Porque si hasta ahora no ha desaparecido, si es que aceptamos que el libro no es apenas del soporte físico, sino más bien la ceremonia de entendimiento de autor y lector, pues eso va a durar para siempre. Es una adquisición humana que va a perdurar y que a mí al menos me consuela y me pone feliz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.